este sábado cinco de agosto continúa la cuadrangular del campeonato de la segunda división del fútbol femenino cancha de la pitaya siete y treinta de la noche Club Sport Cartaginés versus Acerrí buscando el equipo grumoso los tres primeros puntos en esta segunda fase del torneo. Vívalo, disfrútelo, a través de la pantalla más deportiva de Cartago. TBC de Deportiva, el canal más deportivo de Cartago.